Música Mi nombre es Pedro Ganán y soy cofundador de Shuar Cultural Center. Nosotros somos un emprendimiento de turismo de conocimiento que buscamos brindar experiencias inolvidables hacia los diferentes segmentos de mercados que puedan conocer de cerca nuestras costumbres y tradiciones, nuestra madre naturaleza y la simbiosis que existe entre el hombre y la misma. Rescatar nuestra biodiversidad de flor y fauna, nuestras costumbres y tradiciones mediante el turismo de conocimiento. Al visitar Shuar Cultural Center conoces nuestro patrimonio intangible de nuestra cultura y a su vez conoces nuestra Amazonía y nuestra relación con ella. Música Muy buenas tardes. Shuar Cultural quiere brindar a todos los visitantes que vienen, sea bien recibido, bienvenido. ¿Por qué? Porque este es un espacio sólido para poder conversar, conocer más a las personas. Nosotros vinculamos a diferentes familias, las diferentes comunidades de la provincia de Orellana y mediante sus saberes ancestrales también creamos líneas de productos que nos permiten aprovechar los saberes ancestrales y nos permiten asegurarlo para las futuras generaciones. Música Shuar Cultural Center ha desarrollado tres marcas. Shuar es un macerado ancestral. En primera instancia permite fortalecer el sistema inmunológico. Es un producto que está generando muchas expectativas y se está comercializando diferentes nichos, tantos locales como nacionales. Música 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 Es una bebida natural. Jimia es un ají deshidratado en polvo, aprovechado de los saberes ancestrales de las mujeres, de la cultura shuar, creado para las diferentes formas y utilizaciones mediante la gastronomía. Nua es un aceite de un guragua que permite el uso mediante el aprovechamiento capilar. Te invitamos a vivir una experiencia real con la madre naturaleza y con nuestras costumbres y tradiciones ancestrales. Que puedas conocer de cerca nuestra Amazonía y que queremos conservarla para ti y para las futuras generaciones. Welcome to Shuar Cultural Center. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!